Partido de ambas entonces, tenemos a la pareja Tenorio-Pavón de espaldas a nosotros, ahí Catarina Tenorio con esa volea sobre el centro de la cancha, y del otro lado tenemos a Silvana Campus, ahí tratando de llegar a esa pelota, que no lo logra, y su compañera Nela Britta en la derecha, con ese globo paralelo, tratando de sacar a Valeria Pavón de la red. Este es un clásico, muy buena esa jugada, parecía que venía al medio, fíjense cómo le saca a la red a Silvana Campus, y luego la pierde muy fácilmente, tanto trabajo, dos pelotas dificilísimas para quitarle la red al rival, y luego por el medio pierde la red. Esa volea de pared, vamos a ver un poquito cómo se desarrolla el juego, del lado del revés tenemos dos jugadoras muy agresivas, que le pegan realmente muy muy duro a los golpes de arriba, y la tenemos a Valeria Pavón como anticipa muchísimo la pelota, tratando que no, fíjense, hay Campus prácticamente del lado de la compañera de Britta, muy buena esa pelota, fíjense cómo está insistiendo mucho sobre la bajada de pared, sobre el revés de Valeria Pavón, esa pelota generalmente es recomendable jugarla sobre el centro, y de vez en cuando para sorprender. Muy buena, la pelota que saca Campus ayudando a la compañera, saque al centro cuando se juega a la australiana, le queda un poquito alta, fíjense la cantidad de pelotas que van bien a los laterales, o buscando las rejas, tratando de sorprender, y lograr que la pelota se quede en el fondo de la cancha. Ahí, cargando el juego un poquito sobre el lado de Pavón, noten que en esta seguidilla prácticamente sola se le jugó la pelota a Tenorio cruzada, cuando Britta la tuvo cómoda, es muy bueno el punto de Campo Britta, devolución ahí de carta a Tenorio paralela, que sorprende a Campus, que es una jugada realmente muy habilidosa, a esa pelota le queda un poquito arriba a Valeria Pavón, son pelotas que a veces se suelen jugar para abajo, ahí, muy bien, metiéndose, jugando sobre el centro, y Campus que está jugando mucho sobre el revés de Pavón, y bueno, recién sufrió las consecuencias ahí nuevamente, o sea que Pavón al jugar la pelota muy cruzada, sí, le abre muchísimo el ángulo. Bueno, partido muy parejo, y la pelota salía muchísimo, fíjense cómo la traen, fíjense Campus hasta dónde se mete prácticamente encima de sus compañeros, muy buena, y atacando con toda la cancha, sí, eso es importante para todos los jugadores del revés, tratar de meterse sobre el centro, ser agresivos, acá la pelota que salía mucho, entonces bueno, daba la posibilidad, fíjense cómo defiende mucho ahí sobre, de sobrepique, y muy buena ahí, noten cómo esa pelota le dio muchísimo rebote, le dio la chance a Pavón a levantarla, un poquito más lenta, hubiese ido a punto tal vez, o hubiese exigido una contrapared, bueno ahí, Brito saca una pelota increíble, la pelota le pega en la reja, la sorprende, esa pelota de Pavón paralela, que hace muchísimo daño, y ahí lo mismo, hacemos un poquito más lenta, esa pelota es punto seguro, le dio un poquito más de rebote, y nuevamente ahí Campus, metiéndose, ya vimos varias veces ahí, bueno Pavón, defendiendo en el fondo, muy bien, realmente, espectacular, el punto, y el partido para Tenorio Pavón. Continuamos en Padel para Todos, tenemos, me encanta la mujer, me encanta, el Padel femenino, claro, el Padel femenino, ¿qué está pensando? no sé, tiene ratones en la cabeza, tiene Mijimaus ahí arriba, bueno, ¿qué tenemos ahora? tenemos algunas imágenes, de lo que fueron los cursos, acá estamos viendo, en un lugar, que se llama San Carlos de la Rápita, y cerquita de Tarragona, espectacular, frente al Mediterráneo, un lugar increíble, playas, barcos, ¿sí? escúcheme, ¿ustedes le pagan para esos lugares? encima, encima, así que es un puerto, un lugar increíble, el club que estamos viendo, es de Johnny Montañez, que es el hermano de Albert, el tenista, que está entre los primeros 30 del mundo, así que bueno, él tuvo la iniciativa de hacer este club, que acá estamos viendo, imágenes, y también torneo de, perdón, curso en Madrid, monitores, monitores en Madrid, acá estamos viendo algunas imágenes, lo que fue hace muy poquitos días, y dentro de poco, bueno, se va a realizar uno en Castellón, ¿sí? organizado por Pablo Echera Guibel, y el próximo, que va a ser en los pagos de B2, Lozada, que son en Alicante. Vamos, ¿vamos al Tebrec ahora, o no vamos al Tebrec? Vamos al Tebrec, sí, por supuesto, con mi amigo Reyes, ¿está escuchando algo usted? Una música que me sale de no sé de dónde, bueno, es un lío esto. Bueno, vamos entonces, al Tebrec de Restivo. Ahí está, a ver qué nos contamos. Bueno, me llamo Juan Manuel Restivo, soy de la Ciudad de La Plata, tengo 21 años, y hace 6 años aproximadamente, que juego al Padre. Un compañero, que recuerdo, que jugué mucho tiempo con él, fue Pedro Mancilla, que no solo, era un buen jugador, sino que era una buena persona, es el recuerdo que tengo con él, y bueno, y ahora el compañero actual, también que es muy buena persona, es Marcelo Saavedra. Un torneo que recuerdo mucho, fue el Mundial que jugué acá, en la Argentina, de menores, fue mi primer Mundial. Bueno, la verdad que tuvimos un resultado muy positivo, ya que llegamos a la final, y perdimos en tres ajustadamente. A mí, un jugador que me gusta muchísimo, es Miguel Lamperti, por el tipo de juego que tiene, y creo que es uno de los mejores jugadores, de la historia del Padre. El que me molesta mucho, es Maxi Ceja, ya que es un tipo de juego, es muy bueno, y tiene muchísimas variantes, y una muñeca increíble, y realmente es un gran jugador. Me gustaría ganar un Mundial, Mundial de mayores, en algún futuro. Mi mejor golpe, es el Smash, ya que, bueno, por la altura que tengo, y la movilidad de brazo, me hace, me permite, realizar el golpe bastante fuerte, y es con el que más cómodo me siento. Una anécdota que me quedó grabada, es cuando arrancamos jugando menores, mi primer torneo de menores, que jugué contra Maxi Cejas, y veníamos Z abajo, Match Point abajo, y bueno, llegué a una pelota forzado, me enganché con el Lamper, y me corté la pierna, y bueno, tuvimos que parar el partido 10 minutos, y enfriamos bastante el partido, y resultó que terminamos, que terminamos ganando el partido, porque los enfriamos a los chicos. Bueno, eso me quedó grabado, y la verdad que aparte, salió un partido buenísimo. De esta forma entonces, llegamos al final de Padre para Todos, pero antes... El sorteo, sorteo de la paleta. Pero antes tenemos información, así que este fin de semana, del 6 al 8, se va a jugar 60 puntos en quality, un punto en la esquina, y femenino también en la esquina, 100 puntos, para las mujeres importantísimos, que hoy tuvimos muchas imágenes de mujeres, lo que tenemos ahora, a partir de noviembre, prácticamente todos los fines de semana, ocupados hasta fin de año, esto es muy importante, bueno, porque el padel femenino, en el torneo pasado hubo 24 parejas, esto es muy importante, porque bueno, hay que tener en cuenta, que hay muchas jugadas afuera también, ¿no? Muy bien, sí, de afuera, exterior, interior, todo. bien, y del 13 al 15 de noviembre, se va a jugar 100 puntos en la plata, que va a ser, bueno, clasificatorio para el Mundial de México, le recordamos que, conociendo profesionales, que se organizó, dos jugadores de los caballeros, y una jugadora de nada más, va a tener que salir del ranking, de Argentina, o sea que los seleccionadores, tenemos que tomar una jugadora, y dos jugadores, el resto por supuesto de cualquier lugar, ¿no? ¿Tienes el capitán de mujeres? Eso yo. Bien, después tiene el teléfono, usted tiene el teléfono de todas las jugadoras, porque hay que llamarlas, para avisarle que, ¿no? Me hay todas esas cosas, si tienen obvio también con la virtud, o la ganarlos y se puede tomar. Bueno, mira el sorteo, el sorteo de la paleta, así que bueno, ganador o ganadora, vamos a ver entonces, bien, a ver, es Leonel, Sabena, Sabera, Sajena o Sabena, sí, bueno, igual ahí tenemos, es de Buenos Aires, tenemos los datos, así que Leonel, te ganaste la paleta, la producción te la enviara, ¿eh? Bueno, muy bien, Leonel, Sabena o Sabena, Sabena. Bueno, todo muy lindo, Nico, quedan muchas cosas afuera, No tuvimos tiempo, ¿eh? No entraban muchas cosas, el lujito que estaba muy bueno, bueno, la semana que viene, nos vamos a ver así, hasta la semana que viene, ¿con qué Nico? Con más papel para todos. Tengo uno, de Javito, viejo, dice que va un inspector, va un inspector a un colegio, sí, vamos, la luz, va un inspector a un colegio, Chavito, escuche usted también que está ahí, y entonces quiere ver cómo está el nivel de los alumnos, se mete en un aula, dice, ¿qué tal señorita? Me voy a sentar ahí, voy a ver el nivel de los alumnos, te haga preguntas, sí, cómo no, la maestra, viendo que en el aula estaba Jaimito, ¿qué hizo? empezó a preguntar a todo el mundo, menos a Jaimito, ya sabemos la historia de Jaimito, todo el mundo sabe, ¿no? Entonces justo el inspector se sentó atrás de Jaimito, entonces le pregunta uno a otro, todos los chicos responden bien, bárbaro, y el inspector la mira a la maestra y le dice, pregúntele a este, y la maestra le dice, ¿qué es esto Jaimito? Entonces le hace señal, pregúntele a este, entiendo, bueno, entonces para que no meta la pata Jaimito, porque sabe su respuesta, que son media locas, dice, a ver, le voy a preguntar algo facilón, entonces dice, Jaimito, sí, ¿se acuerda que cantamos el himno? Jaimito dice, sí, sí, me acuerdo, señorita, me acuerdo, y si se acuerda la pregunta fácil, la primera palabra, la primera frase del himno, sí, sí, atrás estaba el inspector, sí, sí, la maestra con la virome se pone nerviosa, empieza a golpear la virome, como no sabe ni, no sabe ni, ni la primera frase del himno, empieza a golpear la virome y se le cae, cuando se cae la virome, a la maestra, se da vuelta a la maestra, queda, queda una posición, digamos, que se le ve a todo, entonces Jaimito dice, qué culo que tiene la maestra, ya hasta la maestra dice, Jaimito, sabía que iba a contestar cualquier cosa, ahora se levanta, y se me va a dirección, se levanta Jaimito, lo mira el inspector, y le dice, tarado, dice, tarado, si no sabe para qué soplás.